Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. En la Plaza del Maestro de Bernal se realizó el show lanzamiento del concurso Vamos las Bandas, que convoca músicos de entre 14 y 25 años de todo el país interesados en grabar en un estudio profesional, tener un video y tocar en un festival. En la primera fecha el público se acercó masivamente a Quilmes a disfrutar del show de los cafres, tribu falaya y cronopios. Estamos muy contentos no solo por la elección de la plaza, sino también por ser Quilmes el lugar de lanzamiento de este gran concurso de bandas juveniles que se lanza en Quilmes, que es una oportunidad para todas las bandas locales que puedan grabar un tema, de hecho acaba de terminar tribu falaya que va a ser telonero de los cafres. Me parece la verdad que está muy bueno porque es como que bajás un cambio a toda la onda, viste el estrés, así, y está bueno, te sentás acá, conocés bandas, yo la verdad que esta banda no la conocía y está bueno. La idea es potenciar las bandas locales, difundir este concurso que es del Ministerio de Cultura de Nación, que tiene que ver con la posibilidad de grabar en el estudio de Lito Vitale un tema para poder tener difusión a nivel nacional. Yo vivo a dos cuadras de acá y jamás me esperé ver esto, pero la verdad que me encanta, me encanta el reggae y nada, lo disfruto un montón, me parece que está buenísimo y nada, con muchas ganas de seguir disfrutando. La familia está a pleno disfrutando, hay muchos termos, muchos mates, muchas rondas, galletitas que se comparten entre los alumnos de la universidad, los vecinos, la familia, y bueno, lo importante es que ocupamos un espacio público, lo democratizamos, le damos un recital y un show en vivo de mucha calidad, en forma gratuita, y vamos a terminar temprano para que también los vecinos no se vean perturbados en su vida diaria, así que nada, muy felices. En el Centro Municipal de Arte de Avellaneda se realizó la primera exposición en la que se fusionan en un mismo espacio los universos del cómic, cine, gamers, series, novelas y mitología. El Festival Multiverso reunió escultores, modelistas, ilustradores, maquilladores de efectos especiales y recreacionistas. El evento fue una experiencia que enriqueció la cultura del visitante. Yo, por ejemplo, hago arte en Hierro Forjado, y desde mi lugar, como artista, me di cuenta que no había ningún tipo de evento que se tomara en cuenta al artista que está emergiendo, al artista del under. En ningún tipo de evento se invita a que haya este tipo de exposición. Entonces, como lo que más se necesita es que todas las personas que están acá presentas, son las artistas, puedan mostrar sus elementos, las cosas que crean, bueno, empezamos a trabajar en la idea de proyectar este evento. Somos un grupo de recreación histórico. Nosotros no hacemos nada que esté fuera de lo que es historia. Nos basamos en yacimientos arqueológicos, lo que sería más frescos, bizantinos, frescos que vamos encontrando, y de la información que vamos obteniendo, obviamente, tanto de internet, como de libros que vamos comprando nosotros. Parece una iniciativa genial, aparte más siendo gratis, y en un lugar relacionado al arte, que pueda hacerse esto en otras zonas es espléndido. O sea, yo veo que hay como una movida que se está, que está creciendo ahora con este mundo de los cómics, que no tan solo acá se está expandiendo en lo que es el conurbano, sino también en muchas provincias. Eso está buenísimo, más que nada para que tenga acceso a toda la gente. El nombre en sí significa justamente eso, la comunión de distintos universos. Es un término científico que nosotros lo trasladamos al mundo del arte. Y lo que logramos fue justamente lograr convocar a distintas líneas, recreación medieval, dibujo, ilustración, arte plástico, lutería, músicos, escenificaciones, arte en escena. Está increíble esto, la verdad. Y si tenés que llevarlo, viste que en capital lo hacen, pero hay que pagarlo, esto es gratuito, gracias a Dios. Así que cualquier vecino puede venir. A todo el mundo le gusta tener una espada. Es decir, o vestirse en la época, o por un momento, un ratito, ser alguien. Vos te desconectás del mundo con este hobby. Con más de 80 proyectos científicos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles del distrito, se desarrolló la décima edición de la Feria Distrital de Ciencias, Arte y Tecnología en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, en Brasategui. Los proyectos ganadores accederán a la etapa regional que se realizará en Quilmes. Lo que hace es acercar a la comunidad todos los trabajos que se hacen en la escuela que por ahí diariamente no se ven en realidad en la comunidad, sino a menos que uno pertenezca a la escuela. El recorte que nosotros presentamos es muy importante porque es muy cercano a los nenes. Tomamos como punto de partida las aves del río de Hudson, las que están en la reserva, y la importancia del cuidado del medio ambiente, porque esas aves que investigamos nosotros están en extinción. Esto lo que hace es que también los chicos pueden interactuar con otros compañeros, con otras escuelas, saber qué se está trabajando, que a veces más o menos es algo parecido, y de alguna manera contribuir a la comunidad. Para nosotros es un evento muy importante, la verdad que lo esperamos todos los años, siempre participamos con diferentes proyectos. Este año trajimos tres proyectos de la escuela, dos son de sexto año, el último año de la escuela primaria, y uno del tercer grado de la escuela primaria. El proyecto es un mouse en realidad adaptado para personas con discapacidad motriz y mental leve. Obviamente esto ayuda a los chicos o a las personas mayores que tienen alguna discapacidad en lo que es la motricidad, para que lo puedan agarrar, ya que es en forma de garra, y no tendrían que usar la motricidad fina, que es lo que nosotros utilizamos para el mouse. Para lo que a nosotros algo nos parece algo normal, para una persona que tiene un problema motriz, es dificultoso. Estaban muy entusiasmados desde el primer momento que presentamos el proyecto, las mamás también acompañaron en todo momento, armamos toda producción de los nenes, escrituras de los nenes, investigamos, la verdad que estaban muy entusiasmados. Ya hicimos la feria en el jardín, los papás vinieron a participar y los nenes contaron todo lo que aprendieron. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web, tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa.